Música Nueva vez, el Magisterio Franco Macorizano ha dado muestra de coherencia, de coerción y de respaldo ante los llamados de su mil veces glorioso sindicato Asociación Dominicana de Profesores ADP Como bien refería el compañero Sisto y es el tema del cual los medios de comunicación bien pagados en este país se han hecho eco, que el ADP ha incumplido el acuerdo en el cual el Presidente de la República y el Defensor del Pueblo fueron garantes Pero ocurre que quien ha incumplido y ha violentado este acuerdo son las autoridades infuncionales, arrogantes y prepotentes del Ministerio de Educación quienes podemos decir que en esta regional no se ha instalado la mesa de comunicación que oriente el acuerdo No obstante eso, en sí, sí han tomado medidas de maneras antojadizas y politiqueras para beneficiar a los compañeros del partido Esa es la motivación que nos tiene movilizados en el día de hoy y que nos mantendrá en la calle cuantas veces sea necesario Vamos a dar lectura al documento que vamos a entregar en el día de hoy a pesar de que no ha salido nadie de este distrito a recibir esta manifestación Pero si no sale nadie, se lo dejaremos colgado en la puerta si es necesario En esta histórica mañana En nuestra seccional de San Francisco de Macorís de la cual nos enorgullecemos de pertenecer a ella en la Asociación Dominicana de Profesores Saludar al profesor Franklin Ferreiras Enlace del Comité Ejecutivo Nacional que acaba de decir exactamente lo que había que decir en esta mañana respecto al respaldo y apoyo a esta gran manifestación encabezada por el Comité Ejecutivo Municipal de esta histórica y combativa seccional encabezado por el profesor Robert Frías y los demás 16 dirigentes del Comité Municipal y del Tribunal Disciplinario Es verdad que se firmó un acuerdo Es verdad que se firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación y la ADP con el señor Presidente de la República como testigo y la ADP ha estado como siempre cumpliendo procesos ¿Qué tiempo tenía esta seccional desde que comenzó el año escolar exigiendo respeto, exigiendo demandas, exigiendo reivindicaciones? Y las autoridades de la Dirección Regional y del Distrito 0706 han respondido con la política herida con el maltrato y con el irrespeto a la Asociación Dominicana de Profesores y al Magisterio Con el director de la Dirección Regional y del Distrito 0606 y el director de la Dirección Regional y del Distrito 0606